A menudo se dice que es la comida más importante del día. Esto puede ser aún más cierto para las personas con diabetes. La comida de la mañana ayuda a mantener el nivel de azúcar en sangre estable durante todo el día. Un estudio descubrió que saltárselo provocaba mayores picos de azúcar en sangre después de la comida y la cena. Pero no todos los desayunos son iguales. Para empezar bien el día, el desayuno debe incluir fibra, proteínas magras y grasas saludables. Veamos 12 grandes desayunos para diabéticos. 1. Avena de la noche a la mañana. Los copos de avena, ricos en fibra, pueden ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre bajo control. Elige avena laminada o cortada con acero. Está menos procesada que las instantáneas. 2. Mantequilla de frutos secos y fruta. Unta una tostada de pan integral con mantequilla de cacahuete, de almendras o de otros frutos secos sin azúcares añadidos. Busca pan con al menos 3 gramos de fibra por rebanada. 3. Sándwich de huevo. Revueltos, hervidos o escalfados, los huevos están repletos de proteínas, uno grande contiene 6 gramos. Las proteínas tardan más en digerirse, lo que puede ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre estables. 4. Parfait de yogur griego. El yogur griego cremoso tiene menos azúcar y menos carbohidratos que el normal. También es rico en proteínas, con 23 gramos por taza. Ponle una capa de yogur natural sin grasa o bajo en grasa con vallas ricas en fibra y frutos secos, como nueces y almendras. 5. Picadillo de boniato y salchicha de pollo. El bacon y las salchichas de ternera tienen un alto contenido en grasas saturadas y sal. Para un desayuno más saludable, elige salchichas de pollo o pavo. Una ración tiene 9 gramos de proteínas, pero la mitad de grasa que las de ternera. 6. Tortilla de verduras. Ponle muchas verduras sin almidón, como brócoli, espinacas, col rizada y tomates. Son bajas en carbohidratos y altas en fibra y nutrientes. 7. Avena salada. Los copos de avena matutinos no tienen por qué ser dulces. Puedes añadirles verduras y proteínas magras para conseguir un plato parecido a un risotto. 8. Tacos de desayuno. También puedes comer tacos por la mañana. Revuelve huevos con espinacas. Mezcla con alubias negras, que añaden 8 gramos de fibra y 8 gramos de proteína por cada media taza. 9. Tostada de aguacate. Esta cremosa fruta verde está cargada de nutrientes, grasas saludables para el corazón y 7 gramos de fibra. 10. Requesón con fruta. El requesón es una superestrella de las proteínas. Una taza del tipo bajo en grasa contiene 28 gramos de proteína por solo 6 gramos de carbohidratos. 11. Tostadas francesas integrales. Las tostadas francesas pueden ser un placer ocasional en el desayuno. 12. Batido de arándanos y espinacas. Los batidos son una forma sabrosa de incorporar más frutas y verduras a tu día. Para una versión de arándanos y espinacas, pon media taza de arándanos, una taza de espinacas y medio plátano en una batidora. ¿Le ha gustado el artículo sobre desayunos para diabéticos? Por favor, compártalo con sus amigos, encuentra estas y más consejos y recetas en la bio del perfil. ¿Le ha gustado el artículo sobre desayunos para diabéticos?